Hola que tal, soy Eduardo Valdés Capitén, como parte de la organización de los festejos del 14 de julio en San Rafael Veracruz, les hacemos una cordial y atenta invitación para que asistan a festejar la fiesta nacional francesa, la toma de la bastilla en la Maison Couturier. Los esperamos con los brazos abiertos para que pasen una noche agradable, llena de colorido, llena de una fusión de ambas culturas y tengan la oportunidad de poder visitar el mar. Los esperamos.